... División de expresiones algebraicas Tema monomio entre monomio Recordemos Siempre que necesitemos dividir potencias de igual base Debemos recordar Que escribimos la misma base Y los exponentes se restan Veamos nuestro primer ejemplo X a la cuarta dividido en X al cuadrado Escribimos la misma base Y restamos los exponentes O sea 4 menos 2 Lo que nos daría X al cuadrado De esta forma terminaría este primer ejemplo Ejemplo número 2 4X elevado a la 6 Dividido en 2X a la cuarta 4 dividido en 2 nos daría 2 Y 6 menos 4 Que serían los exponentes Nos darían X al cuadrado Por lo tanto obtenemos 2X al cuadrado Ejemplo 3 Menos 6X elevado a la 6Y Sobre 2X a la cuarta Y Observemos que Y Tanto en el numerador como en el denominador Son exactamente iguales Podemos simplificar Y menos 6 dividido en 2 Eso nos daría menos 3 Y X a la 6 Sobre X a la cuarta La resta nos daría 2 Por lo tanto obtendríamos Menos 3X elevado al cuadrado Ejemplo 4 6X a la cuarta Y a la 7 Z al cubo Sobre 4 Todo sobre 12X al cuadrado Y a la quinta Z al cubo Sobre 13 Recordemos que para este tipo De ejercicios Debemos aplicar Producto de extremos Sobre producto de medios Recordemos Que Z Por ser exactamente igual Podemos simplificarla Y Eso nos daría 6X3 18 4X2 8 Quedaría en el denominador X a la cuarta Sobre X al cuadrado Nos daría X al cuadrado Y Y Y Y Y perdón A la 7 Sobre Y a la 5 Nos daría Y a la 2 Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto Al simplificar Nos quedaría 9X al cuadrado Y al cuadrado Sobre 4 Sobre 4 Ejemplo 5 Ejemplo 5 60X al cubo Y a la cuarta C a la 2 Sobre 18X a la quinta Y al cuadrado C al cuadrado Observemos Observemos Que podemos simplificar 60 y 18 Por lo tanto Nos daría 10 tercios Observemos Que C al cuadrado También se puede simplificar Y Que X Al cubo Sobre X A la quinta En este caso El denominador Tiene el exponente mayor Veámoslo De la siguiente manera Podemos simplificar Uno a uno Y nos quedaría X al cuadrado En el denominador Por lo tanto 10 Y al cuadrado Ya que Y a la cuarta Sobre Y al cuadrado En la resta De los exponentes Nos da Y al cuadrado Y en el denominador Nos quedaría 3 X al cuadrado Ya que Aplicando La ley De los exponentes X Al cubo Sobre X A la quinta Nos daría Uno sobre X Al cuadrado Por lo tanto Quedaría el X Al cuadrado En el denominador Y al cuadrado Y al cuadrado De los exponentes Y al cuadrado Y al cuadrado Por lo tanto Y al cuadrado Y al cuadrado Y al cuadrado Gracias.